muy buenas a todos hoy os traigo una página para poder tradear skins dentro de cs go y es que algunos me habéis estado preguntando de cómo se pueden tradear skins pues fijaros hoy os traigo la mejor página para ello que es skin monkeys y es que como estáis viendo aquí la interfaz es bastante intuitiva además dentro de esta plataforma recordad que si queréis ingresar dinero lo único que tenéis que hacer es veniros aquí podéis recargar y os van a dar una cantidad de un 30 por ciento extra de bonus pero es que encima si ponéis el código al tolo os van a dar un 5% más vais a tener un 35% más un 5% adicional en vuestra primera compra así que bueno vamos al vídeo para tradear las skins es bastante sencillito yo aquí por ejemplo tengo varias skins en este caso pues por ejemplo esta o esta la verdad que no me interesa mucho y digo vale digo pues entonces quiero seleccionar esta para trade y está para atrás entonces ya estoy viendo aquí que tengo una cantidad de 468 dólares en este caso que queréis más pues fijaros aquí yo ya he recargado también mis mis dólares así que ahí lo tenéis y decís vale y ahora como busco la skin que quiero bueno podéis hacerlo de varias formas podéis seleccionar aquí buscar inventario y buscáis la skin que queréis en concreto o también otra opción bastante recomendable que yo es lo que suelo hacer es filtrar por precio porque porque por ejemplo tenemos 4,68 yo digo vale yo quiero en mi caso dos skins que sean de 2 euros como 30 que sería la mitad entonces digo 2,30 como estáis viendo aquí se me ha ido esto 2.30 perfecto 2,30 y fijaros como aquí ya en mi caso pues me estaría filtrando entonces aquí estáis viendo también que tenéis los días de bloqueo que significa esto que una vez que hagáis este trade no vais a poder tradearlo dentro de este en este periodo entonces bueno aquí por ejemplo esta es un día que no está mal pero 5 días eso ya 6 días esta por ejemplo se puede tradear de inmediato por poner un ejemplo voy a seleccionar la para que lo veáis no tiene bloqueo de intercambio y si seguís bajando pues seguís viendo está por ejemplo tampoco tendría bloqueo de intercambio también la podríamos hacer aquí veis un día 3 días que buscamos que buscamos 7 días eso es una locura pues por ejemplo está está tampoco tiene bloqueo de intercambio fijaros cómo nos da el monto de 4,66 y nosotros tenemos 4,68 a ver si hay alguna así más interesante aquí ya sabéis aquí os podéis tirar buscando todo lo que queráis podéis buscar inventario por precio etcétera hay muchas formas ya estoy viendo aquí exterior tipo hay mucho tipo de filtros aquí así que podéis seleccionar según queráis por ejemplo aquí en tipo tenéis guantes pistolas rifles etcétera vale aquí estáis viendo en otros también color si queréis un color en concreto podemos seguir viendo aquí pero nada así más que me interese entonces vale por ejemplo pues tenemos ya esto vamos a hacer estas dos venga ft y st vale pues vamos a tradearla le daríamos tradear items entonces estos dos por estos dos recordadlo trae items estamos procesando entonces ahora simplemente tenemos que chequear dentro del móvil que esto lo voy a hacer le daríamos a aceptar aceptar en tu navegador o aceptar en la sting app yo en mi caso voy a aceptar en el navegador y aquí abajo a la derecha lo estáis viendo que simplemente aquí ya tengo las ofertas de intercambio entonces aquí diría esto a cambio de esto pues simplemente podremos aceptar le vamos a dar aquí aceptar en tu navegador yo tengo la abierta recordadlo pero aquí fijaros que le dais a confirmar contenido aceptar oferta entonces me van a dar una recordad que esto va de uno en uno vale entonces ya tenemos esta acá 47 y ahora nos darían la otra también le daríamos aquí otra como estáis viendo son dos la primera la hemos aceptado vamos a por la segunda aceptar en el navegador yo lo tengo también aquí en la sting a vale pero en mi caso prefiero hacerlo en el navegador para que lo veáis más fácil aceptar le daríamos a aceptar y ya simplemente aquí otro segundo intercambio confirmar contenido nosotros no damos nada sello nos dan esta skin aceptar oferta y aquí cerrar ventana y ya la tendríamos nos podríamos salir de aquí le daríamos a aceptar bueno ya está aceptado esta oferta ya no es válida así ahí está ya nos ha salido tu pedido ha sido completado satisfactoriamente así que ya lo tenemos volver atrás vale pues ahora nos venimos aquí dentro de mi inventario de steam y como estáis viendo ya los tenemos aquí aquí tenemos la mp la mp7 y aquí tenemos la k47 tendríamos ambas armas aquí y ya simplemente pues la podemos usar o las podemos traer otra vez dentro de la plataforma y por último como no recordaros que también podéis conseguir cosas gratuitas skin gratuitas dentro de la plataforma y es que si os venís aquí al apartado de sorteos aquí os podéis unir a numerosos sorteos diarios como estáis viendo que podéis hacer muchas cosas para conseguir entradas entonces yo por ejemplo aquí entrada gratuita lo voy a reclamar si hacéis aquí por ejemplo esto verifica tu email en skin monkey os van a dar no una sino 25 entradas y todo esto va sumando posibilidades aquí estáis viendo el número de entradas cuantas más entradas tengáis más posibilidades además tenéis sorteos diarios sorteos semanales que nos vamos a unir aquí entrada gratuita unirnos al menos tenemos la gratuita más luego todo lo que podáis ir haciendo aquí pues ya sabéis más posibilidades y además este pedazo de sorteo que también este creo que es mensual hay uno que es diario otro que semana y aquí lo tenéis este mensual así que venga nos unimos le damos aquí unirse y listo ya nos habríamos unido a los tres sorteos más además todas estas funciones para conseguir 0,05 dólares 0,02 dólares que todo suma chicos todo suma así que ya sabéis una forma bastante buena bastante sencillita también de conseguir inventario dentro de csgo así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo ya sabéis cualquier duda podéis dejarlo en comentarios además recordad el código de descuento el código de creador al tolo lo tenéis en la descripción y nada muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado y hasta la próxima